Habitantes de la agencia de Santa Rosa-Panzacola se manifestaron a las afueras del Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez. Exigen que se le tome protesta a su, según ellos, el agente municipal electo el pasado 5 de marzo, Miguel Aparicio Jiménez, candidato de la Planilla Blanca, pues expresaron que no aceptarán a un administrador. Reinaldo Mijangos, suplente de la Planilla Blanca, exclamó que al agente de Santa Rosa fue al único al que no se le tomó protesta. Además, respondió ante las acusaciones que realizaron los candidatos de la Planilla Verde, Roja y Negra, que son falsas las acusaciones que se le hacen y que, por el contrario, quien realizó la compra de votos fue la señora Flor de María Morales Pérez. Pues aquí una situación provocada por el presidente Fraguas, en su capricho de imponer un administrador en Santa Rosa-Panzacola. Nosotros ya, digo, hicimos una campaña, un registro, contendimos limpiamente, ganamos, y él al estar detrás de una planilla que es la Verde, no obstante que perdió, une a las otras dos planillas para tratar por ahí de desestabilizar, no lo logró. Llevamos 10 días, le demostramos que en Santa Rosa no hay inestabilidad, no hay ingobernabilidad y precisamente el día de hoy se les tomó ya la protesta, estando pendientes únicamente Santa Rosa-Panzacola. Todo encaminado a que arbitrariamente y a manera de capricho él imponga un administrador, como así lo ha venido diciendo desde su campaña. Contrario a lo manifestado, fue la fórmula verde la que estuvo pagando 500 pesos por cada voto. Tenemos testimonios, tenemos grabaciones, tenemos videos que en su momento nosotros vamos a iniciar ya los procedimientos correspondientes. Señaló que de no recibir el acta de mayoría intensificarán sus acciones, pues no permitirán que su proceso electoral se ve impugnado y mucho menos aceptarán la imposición de un administrador. Que responsabilizamos al licenciado Fraguas de no entregarnos hoy la constancia de mayoría y la toma de protesta, vamos a tomar otras acciones. Yo creo que esto ya es insostenible para él. Con imágenes de Emanuel Gris, informó para MBM Televisión, Cecilia Bautista.